Vamos a darle la bienvenida a este chamaco talentosísimo que lo vimos y lo escuchamos todos con la película Coco que es Luis Ángel Jaramillo. ¡Pásenle! Hola, hola. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Bien. Bienvenido a este tu foro. ¿Cómo andamos? Ya no hemos crecido. Aquí andamos. Bienvenido. 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 Siéntate, corazón. Aquí se ayuda. ¿Qué tal que él ya creció? Yo ya me incuté. O sea, ya está más grande que yo. Él creció, tú te encogiste. Oye, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y pues en Ciudad de México. Oye, ayer portadas de revistas y de primeras planas en periódico diciendo Luis Ángel Jaramillo ahora va a hacer gira y va a tener disco y se va a dedicar a la cantada. Así es. Sí, pues muy contento de estar en esta gira que tuvimos la oportunidad de estar en Bolivia, en Perú, en muchas otras partes de Sudamérica, Guatemala, Colombia y pues estamos pensando también en ir en una gira a Chile, primero Dios, también en Colombia estamos pensando y en Estados Unidos vamos a estar. ¡Qué maravilloso! Que te lleven a China, ahí les gustó mucho poco. Sí, hombre. Y con que les encarabas un poco en China, de veras. En todo el mundo. Oye, la clásica pregunta cuando eres chavo, ¿no? ¿Y qué haces con la escuela? Ahí anda. ¡Ahí eres de los míos! Yo soy de la escuela contigo, ¿no? Porque es que es la clásica pregunta. Yo no pude con las dos, mi hermana. No, de hecho, yo sí ando, pues, ahí al pendiente de la escuela, ¿no? De hecho, los maestros se portan muy accesibles conmigo. Abrieron un programa ahí en el teléfono y pues es más fácil para mí, ¿no? Donde quiera que voy, pues ya, nomás en el teléfono y ya. ¡Pum, pum, pum, pum! Y hago la tarea. Como Luis Miguel en la serie. O sea, ¿terminan los conciertos y en las dos de la noche y estás haciendo la tarea o cómo? Pues algo así. ¡Oh! Pero que es más fácil. Pero sin esas maestras. Ya ahí contesta rapidito y se entera. Ahora se puede así, está padrísimo. Sí, sí, sí. No, porque en la época de Luis Miguel, pues eran otro tipo de maestros las que llevaban para... Luego se las echaba el papá. Se las mandaba el papá. En tu caso no pasa. Claro. Oye, ¿te esperabas todo este éxito que pasó con Coco, con Recuérdame? Y ahora es muy famoso. Pues la verdad que todas las películas de Pixar siempre han pegado, ¿no? Vemos Toy Story, Monster Sing, o todas estas películas y pues siempre me han pegado. Pero nunca me imaginé que tanto, ¿no? Porque yo pensé, bueno, voy a hacer a lo mejor una película, si no. Y ya cuando vimos esta película, pues la verdad que todos dijimos, guau, qué padre, ¿no? No pensé que la iban a hacer tan bonita. Oye, y yo, bueno, sabemos que Pixar es muy exigente. El casting que hiciste, cuánto te tardaste, cómo te eligieron a ti, entre cuántos. Sí, yo hice casting aquí en La Voz Kids, pues gracias a Dios que dé. Me hicieron una pequeña cápsula y pues esa cápsula se hizo viral y pues Pixar estaba buscando una voz como la mía y buscó en YouTube y los primeros, pues lo primero que les aparecía era yo. Y pues gracias a Dios me escogieron, de hecho se tardaron todavía un mes en hablarme, ya sé cómo que ching, ya no me hablaron. Claro. Pero pues gracias a Dios, sí. Sí te pagaron bien. O sea, todo empezó por La Voz. ¿Quién fue tu coach? Pues Ricardo, Ricardo que hizo La Voz de Jack Sparrow en, pues aquí en España. No, ¿quién fue tu coach en La Voz Kids? Ah, Emanuel Mijares. Ah, ve qué buena mano. Pues claro. Bueno. Bueno. Estabas con los más padres. Oye, pero además no es nada fácil el proceso de hacer un, La Voz en una película, ¿no? Un doblaje es complicadito. Pues sí es complicado, yo pienso que hasta... Mira, explícanos un poco para que el público entienda qué es lo que hacías, cómo era, cómo te ponían. Me ponían en un micrófono enfrente y así como que, la verdad yo tampoco sabía, no tenía ni mínima idea de qué hacer, porque en mi vida había hecho un doblaje de voz y me paré y todo y de repente vas a hacer esto, esto y el otro. Y antes de eso hasta yo chequé en YouTube y cómo se hace un doblaje de voz. Y no me aparecía nada. El tutorial enfrié a Google. No, no, no aparecía nada. Y como que, pues nada. Y pues yo nomás puse mi disposición y ya. Y te ponen como las imágenes enfrente y tú vas como siguiendo sobre eso, ¿no? Te vas dirigiendo, ¿no? O sea, unas imágenes pero así como que en blanco y en negro y todavía ni acabadas bien. No. Eso sí está más difícil para que veas. Y por eso así como que, así como que, ay, de qué se tratara la película. Y ya como a la mitad de la película me dijeron, ah, no, mira, pues se va a tratar de esto. Y ya como que a la mitad, pues no. Ya entendiste hasta la mitad. Hasta la mitad. Es que normalmente sí, o sea, sí doblas tu, como dices, bueno, sí doblas tu mono, ¿no? O sea, tu persona. Hay veces que es animado, pero aquí si no ibas sabiendo, está difícil. Un poco a ciegas. Sí, 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 sí. Claro, mucho. Oye, ¿y te ha gustado esto de la fama y así? Me ha gustado mucho que he viajado bastante, ¿no? Que, por ejemplo, la vez que fuimos a Bolivia. Sí, discúlpame. Tengo 13 años de edad. 13. Así es, 13. Muy bien. Entonces, ¿te ha gustado? Sí, 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 me ha encantado. De hecho, cuando vamos a Bolivia o cuando vamos a otras partes del mundo, nos reciben súper padre. O sea, no te saca de onda de repente, o sea, sí te tratan distinto y te reconocen y no de repente quieres como que no, o sea, no que no te peleen, pero también un poquito de privacidad. O sea, quiero pasar desapercibido también, o sea, este... Pues disfruto mucho lo que hago, ¿no? En mi queridísimo soto y así, ¿no? Pero, pues, me gusta estar allá, ¿no? Pasear con mis amigos, dar la vuelta y así, cosas así. Las novias. Las novias. Mi mamá está ahí, ¿eh? Presente. ¿Y qué tiene usted? Las vayas conociendo de una vez. Tu jefa te la va a tener que escoger, mi mamá, para que esté contenta. No, ya valió. Oye, ¿quieres cantar? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Que nos cante... ¿Prefieres cantar sentado o quieres de pie? No, como quieras. No, ¿cómo te sientes tú? Ah, no, tú eres el artista. Es la misma, es sinceramente. Los que no tenemos idea de cantar, ¿no? ¿Cómo es sentado o es parado? Exacto. ¿Cómo quieran? Sí, yo dije... ¡Ará, cállate, cállate! ¡Ará! A solas yo te cantaré, soñando por besar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estén, recuérdame. Venga, siga plantando para seguirnos poniendo chiquitos. Ay, qué bonito. Qué bonito. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando por besar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estén, recuérdame. A solas yo te acompañará, hasta que en mis brazos estén, recuérdame. ¿Qué opinas? Pues muy contento de que ganamos este premio todos juntos, porque fue desde el que estaba en la computadora, ahí checando, editando, hasta el actor. Muy contentos de haber ganado dos premios. ¿Y verdad que no lo hizo tan mal Gael? No, no lo hizo tan mal. Yo estoy de acuerdo que es Gael, me queda claro que es Gael un gran artista, actor. Pero qué sentimiento, por eso. Pero es Gael con muchos sentimientos. Cuando cantas la primera vez, ¿cómo le echas? Con sentimiento, ¿no? Así como que eso es todo. Yo sé que estoy afuera, pero es así. Y con mucho valor también. Muchas gracias. Oye, ¿tienes una presentación el 22 de septiembre? Así es, vamos a tener presentación este 22 de septiembre en el Teatro Silvia Pinales, los esperamos. Vamos todos a cantar. Son los brazos abiertos. Oye, pero va a ser, perdón, ¿va a ser concierto tú solito o vas a ser muchos? Así es, voy a hacer el concierto yo solo con Mariachi en vivo. Ok. Mariachi de Jenny Rivera, que pases cáncer. Ándale. Ah, buenísimo. Muy bueno. Sí, 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 sí. Y qué tal que usted quiere ir a ver a este príncipe, principito todavía de la canción y cortesía de intrusos. Además, métanse a la página de intrusos off, que es en Facebook, y se van a ir cortesía. Tenemos, ¿qué? Cinco, ¿no? Dobles. Cinco dobles. Esos cinco dobles para que vaya a ver a Luis Ángel Jaramillo y... ¿Qué más? ¿Qué otras canciones además hay en tu show? Pues van a estar las canciones de Coco, ¿no? Esas sí no pueden faltar. Sí, claro. Van a estar mucho regional mexicano, eso sí no se va a acabar. Vamos a bailar, vamos a divertirnos. Vamos a bailar. No cantas de Manuel y Mijal. Vamos a bailar. ¿Te gusta el pop también? Pues la verdad es que prefiero mi música regional mexicana, pero pues sí me gusta escucharlo. Obviamente. Tienes una voz maravillosa de todo, las balagas, las balagas románticas. De tus coaches, una ahí en su honor, algo. ¿No? Pues esperemos que sí, muy pronto. ¿Has sentido que te ha cambiado la voz? Sí, la verdad es que sí. O sea, digo, o vas para allá, o estás ahí. Porque es una edad bien difícil, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé si se dieron cuenta, pero pues esta canción ya no la canto igual como en la película, ¿no? Ahora el canto es como... Sí, sí. Voy, ya, voy bajando. Más maronquilla. De repente a lo mejor hablar así, de repente... No, ¿verdad? Pero sí, 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 he notado mucho el cambio de voz, ¿no? Y pues me apoya mucho mi maestro en este aspecto, en vocalización y todo esto. Sí, es lo que te va a preguntar, tienes un foniatra que esté... Así es, así es. Sí, de hecho, pues mi maestro Lester, que me está apoyando con todo esto, ¿no? Para vocalización, para que no me lastime, bajar tonos de canciones y cosas así. Ah, qué bien, chamaco. Oye, pues muchas felicidades, sé que te va a ir súper bien. En la gira, ¿cuál es? ¿Tienes Twitter? Me gusta más Instagram. Ah, ¿cuál es? Ay, 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 muy modernista. En Instagram me encuentro como Luis Ángel Jaramillo, guión bajo, oficial. Eso. Muy bien, gracias por visitarnos. Ahí que te siga. Gracias por visitarnos. Gracias y también por cantarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias.